Mónica de León Barba desapareció en Tepatitlán, Jalisco. Su familia no sabe nada de ella desde el pasado 29 de noviembre. Gustavo, su hermano, habló con nuestra estación Telemundo 48 sobre la búsqueda que han emprendido desde California, donde residen. Los últimos cuatro meses para mí personalmente han sido un duelo, han sido muchas emociones, coraje, miedo, incertidumbre. La oficina de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones, FBI, emitió una ficha de búsqueda por la joven de 29 años, en la que indican que fue secuestrada el 29 de noviembre de 2022, mientras caminaba a su casa con su perro. Se ofrece una recompensa de 40 mil dólares por información que dé con su ubicación. Hay un grupo, ciertos individuos, que están pidiendo una recompensa por el regreso de mi hermana. Una amiga de Mónica asegura que la joven decidió mudarse a Jalisco tras una depresión. Mónica había pasado por una etapa de depresión muy fuerte en Estados Unidos y por eso buscaba su felicidad en México. Pero este caso se suma al de otras mujeres estadounidenses desaparecidas en México, como María del Carmen López, de 63 años, secuestrada el 9 de febrero en Colima. Por favor, regresenla. Nosotros no queremos nada más que nos regresen a nuestra mamá. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, hay un total de 550 estadounidenses. Mientras, el caso de cuatro jóvenes secuestrados el 3 de marzo captó la tensión en Estados Unidos y México. En el ataque, dos de ellos murieron, mientras que una mujer y un hombre sobrevivieron. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.